hola 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 y tengo en la mano otra maravilla que ha llegado también de triunfo os hemos enseñado el que es puchacitos hemos enseñado el escote profundo pero el aura spotlight tiene otra versión para la gente que le gusta un poquito la copa preformada pero que tenga un poquito de lencería en los laterales y en el tirantito y lo han hecho también para que lo veáis en este color azulón que a mí me tiene enamorada enamoradísima mirar para que lo veáis la copita es lisita aunque lleva como el nido de abeja es completamente plano no marca entonces hay muchas que tenéis un pequeñito problema que es que muchas veces el pezón va por libre como yo suelo decir tiene vida propia y entonces hay veces que que dices no me gusta que se me marque nada entonces llevas una copita un preformado suavecito suavecito tiene un centro súper bonito otra particularidad que tiene en los tres formatos de este sujetador es que lleva un telaje doble lleva una parte de dentro que recoge bien y la parte de fuera reafirma un poquito más el contorno tiene una palita media no es una pala tremendamente ancha pero recoge muy muy bien también los laterales entonces al final llevas todo recogido el pecho todo formadito y os lo enseño mirar os lo pongo cerquita cerquita también precioso por cierto que me vais a preguntar los tres modelos valen 62 con 90 un saludo